Hola montañeros y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Esther y hoy os traigo una receta que hemos preparado para el cumple de Noa, así que si no quieres perdértela quédate porque empezamos ya. Y esta receta se trata de unos cupcakes de Kinder Bueno, así que si os gusta el Kinder Bueno no os la podéis perder porque estoy segura que os va a gustar. ¡Vamos con los ingredientes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!